Luego de que Carmen Jara acusara a Jenny Rivera de haber pagado a las emisoras de radio para que no tocaran su música y así opacar su carrera, se desató una guerra mediática entre la cantante y la familia Rivera. Ahora, todo parece indicar que este sábado Chiquis y Carmen se enfrentarán cara a cara en Salinas, California. Este fin de semana tienes un gran evento por Salinas, donde compartes escenario. ¡Ay, eres un sismoso, maldito! ¡Ay, qué celo! Pero bueno, yo estoy, pero con unas ganas ya de que por fin acceda. ¡Ya, ya! ¡Acepta el reto, comadre! Y es que luego de que Carmen Jara retara a Chiquis Rivera a cantar hace un par de meses, quisimos saber qué podemos esperar ahora que compartirán escenario, aunque se supone que en horarios diferentes. ¿La retarías ahí nuevamente? ¡Ay! En el escenario de ese día. No, me daría pena. No, no es cierto. Mira, dentro de todo, aunque yo ya he dicho que no canta, es una chava que me cae bien. Ya está terminando por caerme bien. ¡Ja, qué Carmencita! Pero otro Rivera con quien ha tenido serios problemas es Lupillo, de quien antes era su amiga. Y luego de que él hablara tan mal de ella, Carmen le exigió que le ofreciera disculpas. Y hablando de amigos, en las redes sociales, el otro día pasó un video que tú tuviste una gran amistad con Mayeli, con Lupillo. Estuviste en su primer... Mayeli, que estuviste en su primer embarazo por ahí. Ah, pero no, gran amistad, no, no, no. Mis respetos para ellos. De verdad, yo no les tengo tiña o, o sea, coraje yo de ninguna manera. O sea, Nineth Ríos tenía un show de televisión y ella me invitó. Se llamaba Todo Bebé. Pero no, realmente no, una amistad no existe. ¿Y no ha habido el perdón, disculpa, de parte de Lupillo? No, ya se le olvidó. Porque se tomó como no era, se tomó como quizás un desplante de mi parte. La realidad no lo fue. La realidad yo creo que hoy en día tanto ella como yo, como...